En 1975, en Taiwán, se realizó una película llamada Tie Chao Ren, distribuida mundialmente por el nombre de Iron Superman y estrenada en España en 1978 como Mazinger Z, el robot de las estrellas, en una clara maniobra de aprovecharse del éxito de la serie de animación del momento, Mazinger Z. Mazinger Z es el nombre de una serie de manga y anime creada por el guionista y dibujante japonés Gonagai y cuya serie de televisión se emitió por primera vez el 3 de diciembre de 1972. Ahora, la editorial Salvat lanza una colección donde podrás construir a Mazinger Z, una maqueta de 75 centímetros y de fácil construcción. Cada semana encontrarás en tu kiosco un set de piezas y un fascículo de Mazinger Z, los cuales puedes conseguir también suscribiéndote a través del link que os dejamos en la descripción del vídeo y así asegurarte de no perderte ninguna entrega y recibirlas en casa. Además, la primera entrega la tendréis a 50 céntimos y está disponible desde este mes de enero. Con la suscripción podéis conseguir varios regalos, pero si además eliges la suscripción premium por solamente 1,50€ más, podrás conseguir más regalos aún, como por ejemplo la réplica del reloj de Koji Kabuto. La maqueta tiene de todo, extremidades articuladas, ojos LED y luces, armamento, efecto de sonido, etc. También contará con una base expositora de 90 centímetros de altura con focos para iluminar a nuestro Mazinger Z. Tengo que destacar que se han cuidado mucho los detalles. Mención especial al armamento de Mazinger Z, el cual consta de Rayo fotónico, rayo de gran poder destructivo emitido por ambos ojos. Rayo congelante, capaz de alcanzar los menos 180 grados centígrados, disparado desde los extremos de las antenas del radar. Huracán corrosivo, una ráfaga de aire que contiene un poderoso ácido capaz de oxidar y desintegrar instantáneamente a los enemigos. Puños cohete, los puños pueden volar a Mach 2, gracias a los cohetes fotónicos, para derribar a los oponentes. Fuego de pecho, las placas pectorales emiten un poderoso rayo calorífico capaz de alcanzar los 30.000 grados centígrados. Además, también contaremos con el planeador, al cual se le pueden activar las hélices y plegar las alas. Por supuesto, contaremos con el Jet Scrander, gracias al cual Mazinger podía volar, y que tiene luces incorporadas para simular el efecto de vuelo. Los materiales son de gran calidad, zinc, acero inoxidable, PVC, etc. También hay que destacar los fascículos que acompañan cada set de piezas, ya que vendrán acompañados de instrucciones de montaje, guía de episodios, archivos de personajes, e información adicional muy completa e interesante. Y ahora, con vuestro permiso, voy a montar las piezas correspondientes a los tres primeros fascículos, para que podáis apreciar claramente la calidad de los componentes de esta super maqueta. En fin, una maqueta perfecta para todo fan y coleccionista de Mazinger Z. Recordad que tenéis el link en la descripción del vídeo para suscribiros a esta magnífica colección. Y ahora, sigamos con el vídeo. Mazinger Z, el robot de las estrellas. Durante un crucero apareció un robot que atacó a un barco, pues porque sí, habiendo solamente un único superviviente, un niño. ¿Su padre intentó, eh, razonar con el robot? No puedes atacar el barco. Está lleno de mujeres y de niños. Aunque lo mejor es que el robot lanza un garcio, y a la familia le da tiempo de bajar al camarote, ponerle el salvavidas al niño, darle consejos, y después de todo eso, choca al garcio. Diez años después, el niño se ha convertido en un hombre, de por lo menos 30 años, que le gusta la ropa maquera y que clama venganza. Parece ser que durante estos 10 años, el robot siguió por ahí rompiendo cosas sin que nadie hiciera nada. Con Tianyu está el profesor, el peor actor de la película, con un memorable bigote, y que además le regala una tartana a Tianyu para que pueda pilotar al superrobot Mazinger y derrotar al Doctor Infierno, que parece ser que es quien está detrás del robot malvado. ¡Ojo al cochecito de juguete, eh! Impresionante. Tianyu se monta en el robot de aplástico, el cual sale disparado desde su base submarina, momento que aprovechamos para mostraros sus principales ataques, como son los cobetes pectorales, las cuchillas abrelatas, el mechero lanzallamas, los supositorios bucales, los rayos por los ojos, los puños voladores, o puños fuera, a los que se le ven los cables. Por algún motivo que desconocemos, cada vez que hace algún ataque especial gira la cabeza como si fuera una peonza. Yo tengo la teoría de que es como un muñeco al que hay que darle cuerda para que funcione. El Doctor Infierno ha enviado al robot ruedas voladoras al ataque, pero tendrá que enfrentarse a los compañeros de Tianyu, aunque la nave de Naiwen resulta dañada, y la chica, tras desmayarse brevemente, usa el asiento eyector para escapar. No se nota nada el muñeco, ¿eh? Total, que Mazinger rescata justo a tiempo a la chavala. Yo siempre he dicho que las chicas no debían dedicarse a la aviación. ¡Qué tonto eres! Y llegó el momento de enfrentarse a ruedas voladoras y vengar la muerte de sus padres. ¡Vengaré la muerte de mis padres! Total, que destruye el robot, así que como se ha vengado de su padre, ya debería terminar la película. ¿Seguro? Pues no, porque solo llevamos 15 minutos. El Doctor Infierno, que ahora tiene el pelo de color rojo porque se ha enfadado, ordena a sus esbirros que maten a Tianyu, que por algún motivo está en un descampado. Pero... ¿Por qué los malos van disfrazados de jugadores de rugby? Es un misterio. Muy misterioso. En fin, que consiguen atraparlo y le bombardean con balones de rugby explosivos. Que sí, que sí, que son jugadores de fútbol americano. Pero chico, es que rugby es más corto, ¿yo qué quieres que te diga? De repente llega un tal Inspector Chan en Motoglobo que se ocupa de los tarambanas estos. Luego llegan Nai Wen y la chilindrina taiwanesa, que también estaba por el descampado, pues porque sí. Tianyu le cuenta al profesor lo que ha pasado, y este le responde que si le matan, nadie más podrá pilotar a Mazinger. Pero... ¿por qué no? ¿Tan difícil es controlar un manillar de bicicleta? La base submarina del Doctor Infierno ataca un barco, así que el profesor manda a los tres pilotos conocidos como guardaespaldas de acero, ya que quiere preservar al Mazinger porque puede ser una trampa. Hombre, claro, el profesor... Es un tío listo, manda a estos tres tarambanas para que vayan en lugar de Mazinger. Así si es una trampa, mueren estos tres y el robot se lo deja enterito. Como hay un superviviente del ataque, los pilotos van a investigar. Mientras, el inspector y Tianyu se comprometen a vigilarlo. Pero, dos minutos después, el desgarramantas está jugando con el globo del descampado de antes, y de nuevo aparecen los jugadores de rugby, con lo que el inspector va a ayudarle, y un random aprovecha para matar al superviviente. Pero vamos a ver... ¿para qué matar al tío este? Lo único que podría es haberle dicho quiénes les atacaron. No tiene sentido. El inspector usa de nuevo su motoglobo, pero además tiene un paraguas antibalas. ¡Ojo, que esta es de bruslinito! Los malos se llevan a la chilindrina de Taiwán. Ah, no, que es un niño. Y encima el hermano de la coletas. El profesor y los pilotos culpan a Tianyu de la muerte del superviviente y del secuestro del niño. Pero una nueva señal les alerta de otro ataque, y los pilotos se van y caen en una trampa magnética. Así que Mazinger va al rescate, y le atrapan con una red de pescar. Aunque peor suerte tiene Chen Mi, ya que su submarino explota. Mazinger escapa de la red, y el profesor le ordena volver, y ya en la base... ¿Pero qué hace Chen Mi vivo? ¿Cómo y cuándo le rescataron? ¿Y cómo llegó antes que Tianyu a la base? El Dr. Infierno, que ahora tiene el pelo verde, color esperanza o color cutrerío, como queráis verlo, ordena atacar la base submarina de Mazinger. Así que el profesor Maniki planea distraer a los malos con los pilotos disponibles, mientras los ingenieros reparan al Mazinger. Pero vamos a ver, ¿por qué lo van a reparar? ¿Qué es lo que se ha roto? Bah, da igual. Un minuto después, Mazinger ya está reparado. ¡Fiesta! La fortaleza se ha convertido en un robot, y ha atrapado el submarino de Xiaolu y Naiwen, con lo que Tianyu no puede atacarle por temor de matar a sus amigos. Pero el profesor tiene un plan, ya que Chen Mi se ha curado mágicamente. Vaya hombre, sobrevive a una explosión y en 10 minutos está tan enterito. Pero ojo al profesor, que le cuenta el plan en el oído para que no se entere nadie. Mucho ojo a lo que está por venir, ya que es difícil de ver. Los pilotos saltan del submarino. Entonces Mazinger lanza el cinturón y los rescata llevándolos hasta el avión que pilota Chen Mi. Así que Mazinger ya puede destruir al bruto mecánico. De repente, Naiwen está otra vez en el descampado buscando al hermano. Y los tíos del fútbol americano le dicen que si quiere verlo de nuevo tendrá que ir al Valle de la Muerte. Así que la muchacha deja su reloj porque tiene un localizador y se va. Tianyu pasó por el descampado y encuentra el reloj. Pero si Tianyu está aquí... ¿Ya terminó el combate contra el robot? Porque no hemos visto que ni lo destruyese ni que huyera. Luego se encuentra con un random que tiene un pedrusco rojo en la mano. Que resulta ser un mineral con el que se podrían construir roboces igual de fuertes que Mazinger. Pero volvemos con Naiwen, la cual cae en una trampa mientras buscaba a su hermano. Así que la atrapan. Pero vamos a ver, esta escena no tiene ningún sentido. Si de verdad querían atraparla, ¿por qué no lo hicieron cuando estaba sola en el descampado? ¿Qué necesidad hay de esperar hasta que llegara al Valle de la Muerte? Los pilotos van al Valle de la Muerte en busca de Naiwen. Pero lo que encuentran es un robot de corchopan. Así que Mazinger también se une a la lucha. Con lo que Tianyu usa el puño abrelatas que deja muy dañado al robot enemigo. De repente, otra vez estamos en la base. Suponemos que el robot habrá huido... o algo. Porque no explican nada. El Doctor Infierno les ha mandado un paquete. Que perfectamente podría ser una bomba. Pero lo abren sin más. Resulta que es un magnetofón con un mensaje. En el cual les piden que les entreguen al Profesor a cambio de la chica y de su hermano. Ya que se supone que Bigotín es el único que conoce cómo usar el mineral rojo. El Profesor acepta hacer el intercambio. Pero pide que cuando muera lo entierren en un ataúd hecho de super aleación. Y que luego lo destruyan con el rayo mortal. El intercambio se completa. Y el Profesor se va con esta chusma. Pero Nai Wen y el Niño Raro atacan a nuestros amigos. Ya que resultan ser robots. Debe ser que el Profesor Bigotín no se dio cuenta de que eran de metal cuando los abrazó para despedirse de ellos. Claro que sí. Nos han engañado. En fin. Que obligan al Doctor a hacer un robot con la super aleación. Porque si no, matarán a la chotera y a su hermano. Mazinger se enfrentará de nuevo al robot de Corchopan. Que se supone que es el nuevo robot que acaban de fabricar. Y que encima se regenera. Con lo que Mazinger no consigue detener al robot. Así que le ordenan que se vaya. Y claro. Se va. El inspector llega con un mapa. E indica varios puntos en el Valle de la Muerte para encontrar al Profesor. El cual llega a un acuerdo con el Doctor Pelucas para fabricar más robots a cambio de soltar a Nai Wen y a su hermano. Pero luego el Profesor incumple su palabra. Una mala jugada se responde con otra. En fin. Que torturan al Profesor poniéndole las últimas películas de Nicolas Cage. Luego le ponen a trabajar en la mina. Y durante el turno de comida se toma un somnífero para hacerse pasar por muerto. Así que el Doctor Infierno ordena enviar su cuerpo en un ataúd de superaleación. Vaya hombre. Qué casualidad. Justo lo que quería el Profesor. Tan solo falta cumplir su último deseo. Que es lanzarle el Rayo Mortal. Aunque no entiendo por qué no le pasa nada a la gente que está junto al ataúd. El Profesor se despierta. Ya que su plan era hacerse el muerto y despertar gracias al poder de la superaleación y del Rayo Mortal. Que por cierto... No sé si llamarlo Rayo Mortal. Si le ha devuelto la vida. El Profesor llama a Tianju y le dice cuál es el punto débil del robot enemigo. Así que le corta un pincho que tenía detrás. Con lo que el robot se vuelve tarumba y lo remata con el Rayo Mortal. Ahora sí que mata. Mientras, los guardaespaldas de acero rescatan a los mineros. Y colocan explosivos en la mina y en la base enemiga. Con lo que los detonan y el Doctor Infierno se enfada otra vez más. De repente aparece otro robot más... Pues porque sí. E inmoviliza a Mazinger con una especie de gelatina para a continuación darle golpes a loba de Spencer. Luego, no sabemos cómo aparece en una cruz. Pero Chen Mi usa un tal rayo reparador que libera al Mazinger de la gelatina. Con lo que Mazinger le vuela la cabeza al robot y se lo carga con el Rayo Mortal para luego mostrarnos su tentadura. Finalmente, el Doctor Infierno intenta huir en eso. Y el Mazinger destruye la cosa esa cobardemente. Y ya está. Fin. Recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale al like. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos.